¿Cuáles son los costos de acero procedentes de todo el mundo? ¿Cuáles son los costos de acero procedentes de todo el mundo? ¿Cuáles son los costos de acero que hizo ese país a México? Aunque dijo, la investigación tardará 200 días para tomar la determinación final. A pesar de la decisión del gobierno canadiense, el cual causa extrañeza porque México sí lo excluyó de represalias comerciales contra Estados Unidos y otras naciones, Guajardo sostuvo que no pone en riesgo la firma del Acuerdo Comercial Estados Unidos, México y Canadá, UNCA. La salvaguarda en acero por parte de Canadá entrará en vigor el próximo 25 de octubre. El secretario afirmó que se está afectando a la industria acerera de América del Norte, cuestión que se derivó por la aplicación de Estados Unidos de otros aranceles con un año de 200 millones de dólares. Excelsior Advertencia Canadá-México advirtió que recurriría al arbitraje internacional ante el impacto negativo de los aranceles de Canadá. Acciones necesarias La Secretaría de Economía señaló que tomará las acciones necesarias para proteger a los exportadores mexicanos en el corto plazo, además de que utilizará los mecanismos disponibles en el TICAN y la Organización Mundial del Comercio.